De un regalo anticipado de Navidad se enteró más de un conductor esta madrugada. El gobierno acaba de autorizar un nuevo incremento en el precio del galón de la gasolina y de la CPM. Los combustibles subieron casi tres veces lo que se había proyectado sería en este 2017 el costo de vía. Vamos a echar lápiz sobre ese tema. Henry Ruiz es el presidente ejecutivo de Fendi Petróleo. Doctor Ruiz, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, buenos días. Estamos a sus órdenes para tratar de ayudar a entender lo que es esta situación de los combustibles. Sí, porque todo no siempre aquí lo que sube baja, ¿no? Como siempre suele ocurrir. Pero Fendi Petróleo agremia a las estaciones de servicio del país, es un importante grupo. Sí, agremiamos alrededor de dos mil estaciones de servicio en todo el territorio nacional y trabajamos de la mano con otros gremios del sector como es AES de Antioquia y Zodicón del Valle. Pues antes de comenzar a echar lápiz, veamos lo que yo me encontré esta madrugada cuando estuve recorriendo varias estaciones de servicio. A las cuatro de la mañana, más de un conductor parece anestesiado, pero sin anestesia literaria se entera del nuevo precio de la gasolina. ¿Sí se dio cuenta? No, hasta ahora me entero. Recorriendo en la madrugada algunas de las famosas y populares bombas de gasolina, muchos no se dan ni por enterados de este regalo anticipado de Navidad. ¿Subió la gasolina? No me había dado cuenta, pero me acaban de decir que subió la gasolina. ¿Qué opina? Triste. Las gracias casi siempre se las dan, no al gobierno, sino a ellos. Pues se quejan, se quejan que mucha, mucha, se ha subido mucho durante el año. 70 galones de ACPM, con eso se tanquea un bus como estos. Si el galón subió en promedio 159 pesos por galón, quiere decir que hoy llenar con diésel este vehículo cuesta 11.200 pesos más. Si el combustible subió en promedio 800 pesos, quiere decir que llenar el tanque de un bus como este a comienzos del año valía en promedio 563 mil pesos. Hoy vale 622 mil, es decir, casi 60 mil pesos más. No, pero es que aquí se puede opinar, ahí se dice, eso ya, con lo que yo les comenté, eso es normal en este país, que cada mes está subiendo. ¿Qué opina? Pues que no había de subir porque pues es algo que el país es un país productor de combustible. Y que el combustible suba así cada ratico, no debe ser la situación, es muy costosa, ¿no? Cada día nos sube más todo y no ganamos cada día más, al contrario, cada día ganamos menos y se reduce pues nuestras utilidades. 843 pesos subió el galón de gasolina corriente a lo largo de todo el 2017. La pregunta que muchos se hacen es, ¿comenzaremos este 2018 con el galón de gasolina a 9 mil pesos? Es por eso que, sin disimulo retórico, más bien con matemática pura, la gasolina, hay que decirlo, subió casi tres veces lo que en este 2017 fue el costo de vida. Por eso, sudamos petróleo. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Seguimos a esta hora aquí, vamos a comenzar a echarle el lápiz, señor Ruiz, con usted para hablar del precio de los combustibles. Subió 139 pesos, hoy está, en Bogotá, porque en otras ciudades el valor puede ser distinto, 8,889. En la CPM, 159 pesos por galón, 8,197. ¿En eso quedó? Es cierto, el aumento de los combustibles, si lo tomamos a partir del mes de enero, estamos hablando del precio, del aumento que ustedes decían. Si lo tomamos a partir del mes de diciembre, vemos que no son estos 843 pesos, estamos alrededor de 879 pesos comparando con el precio. Es decir, valía a comienzos de año 8,046, en enero del 2016. En enero del 2016. Va a terminar costando casi 9 mil pesos el galón. En diciembre, hace un año exactamente, ¿cuánto costaba? La teníamos alrededor de los 7 mil 980 pesos. 7 mil 980 pesos terminando el año. ¿Y en el caso de la CPM? Era una proporción muy parecida, lo que nos genera que el aumento para este año, al mes de diciembre, estamos alrededor del 10.2% con respecto a lo que iniciamos el primero de enero. 10.2%, ¿cierto? El proyecto que había para el costo de vida era 3.9, según el Banco de la República, casi tres veces termina el alza de los combustibles. Es cierto, los combustibles forman parte de la canasta familiar y tiene que afectar directamente, porque este es un estado que todos lo movemos por carreteras. Nuestro transporte de carga es 95% por carretera. Entonces, el combustible forma gran parte y pienso que esto va a generar mucho que haya alza en la canasta familiar y esto. También hay que incluir los 300 pesos de la reforma tributaria, que se le incluyeron al impuesto al carbono, eso que se llamó. Es cierto, dentro de esta reforma tributaria tenemos, primero, se generó un IVA al margen del distribuidor mayorista. Ellos tenían un margen donde estaba neto, pero ahora le generaron un IVA que es alrededor de 50 pesos. Pero se creó el impuesto al carbono para los combustibles donde estamos, para gasolina alrededor de 135 y para ACPM o diésel alrededor de 150 pesos. Hablemos un poco de lo que cuesta el galón de gasolina. ¿30% se va solamente en impuestos? Sí, tenemos ahí IVA, impuesto nacional, sobretasa, impuesto al carbono y el IVA del distribuidor mayorista. Estamos alrededor del 29.6% dentro de esos 8.890 pesos del costo del galón. ¿Cuánto cuesta producir y refinar la gasolina en Colombia? Para la ACPM, de ese precio, de los 8.890 pesos que tenemos para gasolina, para el mes de diciembre, el 52% entra para el productor refinador o distribuidor. ¿Ecopetrol? Ecopetrol. Ecopetrol se queda con el 52% en gasolina. De los 8.889. Sí, señor. ¿Y por qué entonces termina costando más de 4.000 pesos adicionales? Entonces, tenemos el 52%, tenemos 30% más o menos para impuestos. Y el resto está repartido en transporte. Tenemos que llevar el combustible desde las plantas donde se hace el combustible hasta las plantas mayoristas y desde las plantas mayoristas hasta las estaciones de servicio. Tenemos el margen que se le reconoce a los distribuidores mayoristas por el trabajo que hacen de recibir combustibles fósiles y recibir alcoholes o biodiesel para hacer la mezcla. Y tenemos los costos del minorista, su margen para poder entregar el combustible. De acuerdo. Frente a otros países de la región, que más o menos son parecidos a nosotros, frente a Perú, ¿dónde vale más la gasolina? ¿En Colombia o Perú? Perú. ¿En Perú vale más? Sí, señor. ¿Frente a Ecuador? Está por debajo de Ecuador. Es más barata. En Ecuador es más barata la gasolina. ¿En Brasil? Está más costosa que hagan. ¿En Brasil vale más? Sí. ¿En Venezuela? Bueno, en Venezuela sí vale muchísimo menos. Sí, muchísimo menos. ¿Frente a Bolivia? Está por debajo. Por debajo. ¿Chile? Está por encima. ¿Es más cara? Sí, señor. ¿En Chile la gasolina que acá? ¿Y frente a México? También es más cara. Claro. ¿Por qué mientras, por ejemplo, el barril del petróleo sube, hace unos años estaba en 100 dólares, rondando los 100 dólares, la gasolina estaba por las nubes. Después bajó a 30 dólares, siguió por las nubes. Ahora vuelve y sube y siguió por las nubes. Sube, pero nunca baja. Aquí tenemos que tener este fondo de estabilización de los combustibles que ha sido... ¿Hay un fondo? Sí. ¿Hace que era un fondo para qué? Estaba hace unos tres años, la corte tumbó este tributo. Pero el fondo era para echar mano de él y evitar que las alzas... Cuando hay subidas fuertes, nuestro precio se rige por el precio paridad de exportación. Entonces, tiene en cuenta los costos en dólares del petróleo en Golfo de México y en Londres. Para amortiguar, sacar del fondo para amortiguar. ¿Y dónde está ese fondo? Eso está dentro de los 4 mil que le entra a Ecopetrol. Ahí está regulado el fondo. Es algo oscuro, no sabemos en realidad cuánto es. Pero lo que debía hacer es estabilizar los precios cuando van hacia arriba, no afectar tanto a la ciudadanía y cuando van hacia abajo ahorrar. Sí. Tenemos a esta hora de la mañana también un comentario de uno de nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. Nanda Romero dice, no estoy de acuerdo, más alzas para el pueblo y el salario no refleja el cubrimiento de estos gastos. Es una de las cosas que tenemos que ver. Los países que hablamos hace unos segundos que están por encima del precio, el ingreso per cápita de ellos es mucho más alto. Sí, como es Brasil, como es Uruguay. Sí, allá la gente gana más. Gana más. Entonces, sí, puede que el precio de combustible sea más alto, pero gana más plata. Su poder adquisitivo es más que en el nuestro. Pero acá, esa fórmula se debe revisar, esa fórmula debe el Estado entrar a valorar. Pero es que esa fórmula no la entienden, sino los del Ministerio de Minas y Energía. Sí, es algo que ellos son los que toman los datos de acuerdo a precios internacionales y fijan cada mes cuánto se le debe reconocer al Ecopetrol por hacer un galón de gasolina o por hacer un galón de diésel. Claro. ¿Se puede tener una gasolina más barata en Colombia según su criterio? Bueno, pensamos que sí, pensamos que se debe estudiar mejor la carga impositiva que se tiene. Un 30% es muy alto y se debe también ver lo que tiene que ver con el fondo de estabilización de los precios de los combustibles, si realmente está sirviendo para lo que fue creado o se está tornando en otra situación diferente. Aquí hay otro comentario de un televidente, dice, Jorge Enrique Pérez, este gobierno no alcanzó a ver muy bien, ahora sí, este gobierno cada día saquea más los recursos de los ciudadanos, son como un dragón o mejor un barril sin fondo, entre más se les paga por diferentes impuestos menos les alcanza para mantener la corrupción. Qué tristeza, más o menos que ese fondo de estabilización que se creó no tiene fondos y no se sabe por qué. Sí, ese, como le he dicho, es una situación allá que debe contarnos el ministro de Minas o el ministro de Hacienda. Nosotros como gremio lo que tratamos es que nuestras estaciones sobrevivan. ¿Ustedes con cuánto se quedan de toda esa tajada? De esos 8,889, de esos 8,889 pesos, ¿cuánto es para ustedes? En el papel estamos alrededor de 737 pesos. ¿737 pesos para ustedes? Pero, por ejemplo, tenemos aquí en Bogotá un promedio de las 400 estaciones de servicio, tenemos un promedio que estamos por debajo del precio de referencia en 250 pesos. Entonces, tú encuentras estaciones que no están en los 8,890, sino en 250 pesos por debajo. ¿Por qué? Porque la competencia dentro del sector está fuerte y eso está beneficiando al consumidor. Claro, si estamos hoy por hoy en esos 8,889 pesos, ¿usted cree que el próximo año alcancemos esto? De acuerdo, si se sigue aplicando la fórmula, lo que hace el Ministerio de Minas, y si seguimos la subida, los precios de referencia en Golfo, con precio parida de exportación, lo más fíos es que vamos a llevar a 9,000. Bueno, pues ahí está, es el punto de vista de los representantes de los distribuidores de las estaciones de servicio en Colombia, el señor Henry Ruiz de Fendi Petróleo. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Y vamos a seguir sudando petróleo. Estamos a sus órdenes. ¡Gracias!